Hola mis amigos youtuberos, en este vídeo les voy a traer el Minecraft 1.6.1 por lo cual les dejaré los links en la descripción lo vamos a descargar y yo lo cancelaré porque cerramos la publicidad más bien y yo lo cancelo porque ya lo tengo cerramos eso, esperamos que se finalice la descarga cerramos el buscador entonces nos vamos a nuestra carpeta donde están las descargas buscamos el archivo lo descomprimimos esperamos a que se descomprima totalmente bueno una vez descomprimido estará ahí la carpeta bueno les digo, de una vez descomprimido estará nuestra carpeta .minecraft en esa carpeta nos traerá una cabeza y creeper bueno esa cabeza y creeper la sacamos de la de la carpeta la arrastramos hacia el menú de inicio para que pueda arrancar porque si ahí en la misma carpeta el el programa no arranca entonces la sacamos de ahí como les estaba diciendo y la ponemos en nuestro menú sin acceso directo escuchen bien sin acceso directo nada más la arrastramos y la voy a dar a reemplazar pues ya la tengo la voy a omitir y bueno ahí está la cabeza de minecraft bueno de creeper entonces la abrimos ahí y esperamos a que termine ahí le damos guardar aceptamos y ese block de notas que nos sale lo movemos a la carpeta de .minecraft una vez hecho esto el launcher o bueno el launcher de todos modos se va a abrir y así se verá nada más pones el nombre con el que quieres aparecer y le damos play offline bueno nada más esperamos a que termine de cargar para que se pueda jugar y nada más esperamos a que se abra nuestra carpeta de nuestro juego más bien y listo va no se puede jugar esperamos bueno les sigo diciendo entonces cuando se termine nada más hay que configurar el juego nada más los controles y si quieres que tu mona encarga vaya rápido pues lo ajustas ahorita les voy a mostrar como entonces para que quede rápido entonces ahí mismo se va a salir que es la versión 1.6.1 entonces la versión más reciente bueno nada más esperamos a clicar el juego y les mostraré como quedará bueno pasa nada más para decirles pues ya tengo listo un vídeo que va a ser se va a llamar minecraft party bueno en este luego les diré como y como quedó entonces bueno ahí como les decía ahí dice minecraft 1.6.1 entonces nada más se configura en controles ajustes de video ahí le ponemos fast y también le vamos a poner que la visión sea corta para que pueda el minecraft pueda correr más rápido después ajustamos controles como ustedes como ustedes quieran los controles no vienen así bueno ya hemos listo creamos un mundo yo a mi mundo le voy a poner black machine y bueno ahorita queda entonces les decía el video de minecraft file lo subiré hasta el día viernes o hoy mismo no sé tendría que ver nada más me falta editarlo y ya queda ese video y bueno esperemos y ya está ahí queda bueno hasta aquí el video espero que les haya gustado suscríbanse favorito y me gusta gracias por mirar espero que les haya servido mucho